Oigan, chamacos, ya está con nosotros María Fernanda Centeno. ¡Hola! Nuestra grafóloga de cabecera ya está aquí con nosotros. ¿Ya vieron mi pelo? Se cortó el cabello, se quitó volumen un poquito, ¿no? Y combino con el suéter. Viene rosada del cabello. Hombre, yo conozco los que vienen rosados de las cejas. No, no, nada más del pelo. Bueno, no, la verdad es que toda yo ya ando muy rosa. A ver, a ver, a ver, a ver, está chido. Sí, se ve muy lindo. Ay, ¿qué es esto? No, está bien. Cuando me crezca un poco más. Cuando me crezca un poco más, quizá, moradito, verde. ¿Cuando le crezca se lo pone moradito? Cuando crezca un poco más el cabello me pondré ahí algunos... ¡Consté! ¡Consté! No, yo lo hice, pero como yo no iba con mis papás, dije, ya no tengo que pedir permiso de nada. Exactamente. Fue un acto de rebeldía. Y después cuando te vistas de verde, te vas a poner unas verdes. Ahora vienes de rosa y mechas. Sí, la idea es que... Y después morado, de así. Mechas rosas. Así es, exactamente. Pues las mechas como sea, ¿no? Las mechas como sea. Pero te queda muy bien ese color. Ay, muchas gracias. Y además lo combinaste muy bien con el suéter. Queda perfecto. Si todo, yo dije, hoy tengo que ser muy rosita. Exactamente. Bueno, dice nuestra productora que nos apuremos con el asunto. Oye... Oye, este, María Fernanda, nuestra grafóloga de cabecera, hoy tiene una misión, yo creo que especialmente emocionante, porque por lo que ha sucedido en la última semana, pues salieron casi como una cuestión natural pedirle a María Fernanda la declaración emocional, que es de lo que ella hace con la grafología, de tres personajes que estuvieron en los titulares la semana pasada. Va, lo vamos a adelantar. Vamos uno por uno. Vamos uno por uno. Vamos uno por uno. Primero, Jorge Bergoglio, sumo pontífice, Francisco, el Papa. El Papa, el Papa Francisco. Yo dije, ¿de quién estamos hablando? Se llama Jorge. Se llama Jorge Bergoglio. Exactamente, el argentino. No, hombre, y vengo de escuela de monjas y no sé eso, qué barbaridad. Es argentino, es argentino Jorge Bergoglio, sumo pontífice, lo nombraron. No, 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 eso sí sé que es el Papa, se los juro que eso sí sé. No, nada más que sí, de repente se me... En 2013, ¿no? Sí. Ah, no, pero esta firma, dices. Es de ese año, de 2013. Ese es de 2013, este es el... Es como firma, ¿eh? Es que va cambiando la firma. Pues sí. Por eso de repente dices, la firma ya no me sale, porque no eres el mismo. No, claro. En esencia, claro que se va a mantener, pero la firma cambia porque uno va cambiando. Por ejemplo, a pesar de que la esencia, y hablo de la esencia, es una escritura pastosa. ¿A qué me refiero con esta pastosidad? Que sabe disfrutar la vida. Es una persona que sabe disfrutar. La escritura es pequeña, aquí se ve muy grande porque es una ampliación, pero es una letra muy pequeña, porque es minucioso, porque es observador. Es una letra redondeada y completamente elegible. Por lo tanto, nos habla de esa claridad y de esa calidez. Es un hombre cálido, es un hombre que se fija en los pequeños detalles. Su firma va totalmente hacia la derecha, o sea, siempre firma en la parte derecha. Por lo tanto, es una persona que piensa futuro, que piensa a largo plazo. La gente puede dejar de firmar, izquierda, centro o derecha. Él elige firmar en la parte derecha de la hoja. Y elige firmar en la parte derecha de la hoja porque piensa mucho a futuro, porque piensa mucho a largo plazo. Me llama la atención, por ejemplo, lo ligada que va la escritura. Es la caligrafía de antes. Es la facilidad que tiene para argumentar, la facilidad que tiene para debatir. La A abierta es la facilidad para comunicarse. Además, si podemos ver la siguiente firma, en el 2013 y 2015, es interesante cómo ha ido cambiando la escritura de este hombre. Esta es del 2015. Entonces, imagínate esta firma, cómo la F anteriormente estaba completa. Aquí ya no está completa. ¿Por qué? Porque ni siquiera le interesa el pasado. Eso ya fue, eso ya pasó. Ahora, la letra tiene, porque vimos cartas, yo tomo a la vista cartas que él mandó aquí en el 2015, en este año, y la letra está totalmente hacia la izquierda. Número uno es un hombre que tiene muy claro de dónde viene, que tiene muy claras sus raíces. Decían que es argentino. Para él es muy importante ser argentino. Ahora, cuando él hace textos, él pone siempre más grande a quién va dirigido que quién lo firma. Por lo tanto, para él es más importante, para quién va dirigido y cuál es la intención de ese mensaje que estarlo firmando él. Es un hombre independiente, es un hombre que además es interesante. ¿Por qué digo? Porque el hecho de que escriba más grande, el cerebro los llama palabras estímulo. Entonces, cuando yo pienso en lo que me gusta, inmediatamente mi cerebro lo va a escribir más grande. En este caso, él está más interesado en a quién le escribe que lo que él está escribiendo. Es un hombre cálido, es un hombre intuitivo, es un hombre que pone un puntito antes de escribir. Por lo tanto, sus decisiones van a ser prudentes, van a ser pensadas. Es un hombre que escribe, incluso está un poco lento. Por lo tanto, va a ser un hombre que todo lo tiene bien pensado, bien planeado. No es una persona que se va a aventar de forma impulsiva y me aviento al ruedo. Por ejemplo, la firma del Bronco, que más rápida no puede ser. Más impulsiva y más acelerada no puede ser. ¿Se acuerdan que vimos la firma del Bronco? Sí. Ocupaba todo el espacio. No, este es al contrario. Es el ejemplo de la prudencia. ¿Qué tan metódico es? Muy metódico. Una persona que se fija en las cosas, una persona que se fija en los detalles. Además, es un hombre cálido. Es un hombre, el hecho de que la letra sea, es alguien que te va a abrazar, sea como redondeada, como curvita. Es porque te va a abrazar, porque te va a proteger, porque va a estar cerca. Pero también es un hombre que sabe perfectamente bien y que tiene la objetividad, la dimensión entre mayúsculas y minúsculas, es perfecta. Entonces, a pesar de esa calidez, tiene una objetividad total y absoluta. Es un hombre inteligente, es un hombre prudente, es un hombre meticuloso, es un hombre con facilidad de palabra. Pero también vemos cómo la firma se ha simplificado. ¿Por qué se simplifica la firma? Por ejemplo, estaba yo pensando el otro día en la firma de Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia y cuando salió. No se parecía a nada. Se va haciendo cada vez, se va simplificando, porque firmo tanto que ya voy perdiendo esa minuciosidad del trazo. Sí, ahorita ya Fox ya no debe acordarse ni cómo se llama. Seguramente, pero en ese momento ya cuando firmaba ya ni se notaba. Entonces, cuando tú ves la firma del Papa Francisco y cuando vemos la escritura del Papa Francisco, sí es muy evidente la evolución. Y ¿sabes qué me llama mucho la atención? Ese tipo de caligrafía que se usó durante décadas en las escuelas, se aprendía con esa caligrafía. Y dibujaban la letra. Exactamente, era casi dibujado. Y de pronto, pues, a la gente la va golpeando la vida y, pues, le va cambiando. No, es que... Y él conserva, es como si hubiera conservado hasta, fijo, el renglón de cómo va, porque conserva perfectamente el horizontal. Porque es un hombre realista. Y además, lo que dice el modelo caligráfico es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo me pusiera a analizar cómo ha evolucionado el modelo caligráfico, podríamos notar que hay un acondicionamiento real en nuestra conducta a través del modelo caligráfico que aprendimos a escribir. Por ejemplo, si viéramos la letra de un Porfirio Díaz o la letra de nuestros abuelitos, nos daríamos cuenta que eran letras mucho más legibles, mucho más verticales, con signos de puntuación. Y esto se ve reflejado a que era gente que respetaba autoridad. Era gente muy puntual. Si tú le dices a mi abuelita, tú llevas el postre, mi abuelita, mira, le podrá pasar lo que sea, pero llega con el postre. Si le dices, es a las cinco, es a las cinco. En cambio, ¿qué pasa ahora con el nuevo modelo caligráfico? Que todo estaba en bolita, todo estaba en bolita. Nos hemos vuelto generaciones mucho más egoístas, nos hemos vuelto generaciones menos escrupulosas, más egocéntricas, porque todo está en el yo. Y todo está simplificado, además. Y además somos más flojos. Y el hecho de no respetar, van a decir, qué locura, de no respetar ese modelo caligráfico, también hace que yo no respete a la autoridad, porque no puedo ni siquiera respetar un modelo caligráfico. También tiene que ver esto, también las escuelas, la caligrafía que enseñaban, pues era más o menos como meterte en el cajón, ¿no? Si quieres escribir bien, se escribe bien así. Aunque después sepas perfectamente qué hacer con los acentos, tildes, lo que tú quieras. Pero las pasas por alto. Exacto. Y otra cosa que resaltar de este hombre es la intuición. Y fíjense, esto es la declaración emocional de Jorge Bergoglio, sumo pontífice. El papa. El papa Francisco. Ahora vamos con la siguiente declaración emocional. Y vamos a ver la firma de Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Vamos a ver la firma de Norberto para ver qué nos dice nuestra grafóloga de cabecera. Es una letra totalmente elegible, lo cual nos habla de su impresionante claridad de ideas. Es una letra con una firmeza que pocas veces hemos visto y con una pastocia extraordinaria. Lo cual nos habla incluso hasta de sensualidad. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser muy arrebatado, porque estoy hablando de un cardenal y del señor Norberto Rivera, pero lo de sensualidad no creo que solamente tenga que ver con esta parte sexual, sino creo que también puede ser disfrutar los sentidos, la comida, viajar, beber, alguna situación que tenga que ver con disfrutar los placeres físicos. Ahora, es un hombre y hay muchos sacerdotes que empiezan con una cruz, por lo tanto es muy probable que sea, siempre empieza, he visto varios sacerdotes que empiezan con ese mismo rasgo, lo cual nos habla, número uno, que son personas enérgicas, de ninguna manera es un hombre suavecito, no es un hombre dulce. Ahora, el hecho de que la letra va hacia la derecha y con esa firmeza y con esa claridad, si yo conjunto estos tres rasgos, lo convierto en una figura que puede ser de gran autoridad, es un hombre que sabe ser autoridad, es un hombre que sabe ejercer el poder y es un hombre al cual le gusta el poder. Ahora, ahí no se ve si dice Norberto, se ve que dice Cardenal Rivera, por lo tanto él es más el Cardenal Rivera que Norberto, le preocupa más estar bien como Cardenal, como el Cardenal Rivera o Cardenal Norberto Rivera, le preocupa más ser la figura que ser la persona. Él puede con un problema personal, pero su reputación, su poder, lo que representa el cargo que ocupa, le es muy importante. Responsable es muy responsable, porque además todo lo que tiene que ver con apellidos paternos, todo lo que tiene que ver con poner tu cargo, tu profesión antes que poner tu nombre, nos habla de ese gran sentido de la responsabilidad. Es un hombre que se fija mucho en las formas y en las maneras. Si yo tuviera que llegar con una idea con el Cardenal, llegaría total y absolutamente, para él en el pedir está el dar, se los pides bonitos, te da bonito, se lo pides feo, te lo da horrible, porque es un hombre muy inteligente, es un hombre que está acostumbrado a la presión, véanlo juntita que está la escritura, es un hombre que además tiene la palabra precisa para llevarnos al cielo o al infierno. Esa A que está ahí se llama colita de alacrán. La colita de alacrán es, te llevo, soy tan bueno con las palabras que te puedo llevar a donde yo quiera con ellas. Ahora siempre tiene prisa, es un hombre que siempre tiene prisa. La letra es rápida, el punto de la IVA después, siempre tiene prisa, o sea, las 24 horas del día le son total y absolutamente insuficientes. Entonces, espiritualidad también hay porque la letra es alta. Entonces, sí es un hombre que tiene tendencia a la espiritualidad, pero no por eso deja de disfrutar todo lo que tiene que ver con el placer y con esta sensibilidad que él tiene tan evidente en la firma y en la escritura. Es un hombre que sí le gusta hacer las cosas rápido, es un hombre práctico, sus procesos mentales son muy rápidos y es más acelerado que el Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre hasta escrupuloso para tomar una decisión, es un hombre que... y este lo va a hacer más en caliente. Bueno, pues vean ustedes nada más la declaración emocional del Cardenal Norberto. Todo esto estuvo ligado, o sea, todos sus personajes están ligados en la semana pasada porque la gran nota que hizo que varios de nuestros políticos mexicanos entraran en un chorrillo que todavía no se les sacaba fue el encuentro, el saludo entre el Papa Francisco y Andrés Manuel López Obrador. Aquí viene la declaración emocional de Andrés Manuel López Obrador que nuestra grafóloga de cabecera nos va a interpretar. Aquí está. Mira, esta es una firma que tenemos de hace... creo que del 2006 o 2009. 2009. Este es de 2009. Y vean cómo es una firma grande, es una firma en general grande. Lo que más resalta de la firma de Andrés Manuel López Obrador es su sentido de la individualidad y su gran intuición. Es un hombre para el cual hacer las cosas por sí mismo va a ser fundamental. Ahora, es un hombre que fíjate cómo la línea va totalmente... o sea, ni siquiera ni siquiera se le acerca a la escritura. Por lo tanto, es un hombre idealista, es un hombre... es un hombre que más... Hablo de esta intuición que él te sabe decir lo que tú quieres oír cuando tú quieres oírlo. La letra es redondeada, por lo tanto, es cálido. Es arrebatado e impulsivo. Sí, sí es impulsivo, por supuesto que lo es. La letra es rápida. Es un hombre que escribe hacia la derecha, así que está en constante movimiento. Tiende al nerviosismo, por eso hay piquitos. Entonces, él no soporta la incertidumbre. Con él no le puedes decir mañana te contesto, mira, dime si sí le vas a entrar, si no, pero de una vez. La letra es semilegible, pero es evidente que está diciendo... Parece que dice Alondra, pero seguramente dice Andrés o algo por el estilo. Por eso hablo yo de su gran sentido de la independencia. Busca reafirmarse constantemente, busca probarse a sí mismo constantemente. Es un hombre que además presenta capacidad de adaptación y no me refiero porque evidentemente es una persona terca. La letra al final le acaba siendo... Yo sé que lo que estoy diciendo puede reafirmar una obviedad. ¿De veras es terco? No, no, no te lo pregunto si realmente lo dice. No, no, es que la letra es vertical, el trazo es muy firme y además el hecho de que tenga hasta esa semilegible nos habla de que es terco, ¿no? Yo sé que lo que estoy diciendo no puede ser una obviedad, pero a veces creo que... No, 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 no es que seas... No, no, no es que digas una obviedad. La firma con la personalidad. No es que digas una obviedad. La gente que ha estado cerca de Andrés lo que te dice sí es que lo quiero mucho pero no hay nadie más cerco en el mundo que él. Y además es individualista. Para él es muy importante ser Andrés Manuel. O sea, saber que él se hizo a sí mismo, saber que él se forjó a sí mismo. Esa autonomía, a él no le gusta de ninguna manera recibir órdenes, ¿no? O sea, el hecho de que se ponga su nombre tan grande con esa énfasis, con esa fuerza. Además, es un nombre que no suelta. Es un nombre que pone dos puntos. Entonces, ahí te está diciendo que se me mete la cabeza y hasta que no lo hago no lo voy a soltar. Es un nombre que sí tiene tendencia a las obsesiones, sí presenta cerebro compulsivo, sí es un nombre que de alguna forma es muy receptivo, aprende de todo. Pero a mí lo que más me asombra es su intuición, porque yo siempre, siempre, siempre he pensado que la intuición es más femenina que masculina. Y cuando hemos hablado en esta mesa de intuición, generalmente lo hacemos en mujeres, porque somos más intuitivas. Pero este hombre es más intuitivo que muchas mujeres. Y déjanos ver la firma de 2015, porque estábamos viendo, ahí está, mira. Vean la firma. Es impresionante la transformación, el tamaño, lo junta que está ahora. Ahora, es un hombre que no sabe respetar ni límites, ni autoridad. No puede ni siquiera respetar dónde firmar. Y la raya que pone siempre. Claro, pero antes siquiera podía estar encima. Ahora ya, de plano, es, mira, no me importa lo que ustedes digan, aquí yo hago lo que yo considero que tengo que hacer. Porque para él eso es lo correcto, porque además él es un idealista. La letra sigue siendo, vean el trazo inicial, lo alto, lo largo, que es el idealismo, que es el defender mis causas, que es el defender mis ideas. La gente que escribe alto es gente que es, que el mundo de las ideas, que lo seduce la inteligencia. Hoy, más que en 2009. Hoy, más que en 2009. Y además, hoy absolutamente está, él ya tiene, ha de tener ya una idea atrasada, él ya tiene un caminito. Ahora, me llama la atención lo empequeñecida que está, pero si es un idealista, y es más, es mucho más marcador el idealismo. ¿Qué se le hizo chica? O ¿por qué? Pero están los dos puntos, ¿no? Porque está en la O, hay un punto. En la O, hay arriba un punto y el otro punto abajo. sí, está en la O. Sí, en los dos puntos. Hasta parece como si tuviera un cuernito la O, ¿no? Sí, sí. a mí lo que me llama la atención, es cómo se va empequeñeciendo la firma, porque no sé por qué se sentía más seguro hace algunos años que ahora, como si con su autoconfianza hubiera estado mejor. Bueno, es que acuérdate que ya pasó por un problema cardíaco. Entre 2009 y ahora, pasó por un problema cardíaco que sí le dio un buen susto. Y vean cómo la escritura es mucho más titubeante ahora. Por eso también... Como si la mano de alguna forma temblara. Todas esas cosas tienen que ver, ¿no? Por supuesto. O sea, de 2009, que estaba perfecto de salud, a 2015 tuvo un problema cardíaco, que sí lo puso en alerta desde luego él y a toda su grey. Lo que sí es un hecho es que está mucho más alerta ahora. Las U son mucho... O sea, los arcos son mucho más marcados. Es más alerta en este momento, es más meticuloso en este momento y piensa más para tomar una decisión en este momento. En aquel momento, en la firma anterior era Andrés Manuel que se sentía que todo lo podía. ¿Sobrado? Sobrado. Es cierto, esa es la palabra que no encontraba. Estaba muy sobrado. En este momento es un Andrés Manuel mucho más prudente, más ecuánime, más observador y hasta más analítico. Sin embargo, en capacidad de análisis, yo creo que el Papa Francisco se las lleva de todas todas. Fíjense nada más. Tuvimos tres declaraciones emocionales que tenían que ver con una nota y con el entorno de la semana pasada del Papa Francisco, de Norberto Rivera Carrera, el cardenal, y de Andrés Manuel López Obrador. las tres declaraciones emocionales gracias a nuestra grafóloga de cabecera. Gracias, María Fernanda. ¿En 15 días? Sí, mi vida, cuídate mucho. Gracias por todo. Gracias a ti. Oigan, chamacos, 8 de la mañana con 11, vamos a un corte y regresamos. ¡Oray!